Bueno, muy buenas tardes. Gracias a los medios de comunicación y también agradecer la presencia de Felipe Fogg, vocal de Patrimonio Marítimo del Ateneo de Málaga. Hoy presentamos una nueva iniciativa enmarcada dentro de esa agenda cultural que se va desarrollando y que se está haciendo. En nuestro centro del Carmen, nuestra señora del Carmen, antigua azucarera de Torre del Mar y que tiene a la mar y al remo como protagonistas de ella. Se trata de una conferencia que se va a dar el próximo día 29 de marzo sobre la barca y la jávega y cómo su origen fenicio ha perdurado hasta nuestros días. Felipe Fogg y Pablo Portillo son dos malagueños estudiosos de esta mítica embarcación que hasta hace poco, pues bueno, faenaba en nuestras costas y ahora sigue surcando nuestro litoral gracias al deporte del remo. La barca de la jávega es a día de hoy uno de los elementos también muy simbólicos de nuestro pasado y también de nuestro presente en Torre del Mar. Por eso la labor del Cruz de Remo, el faro de Torre del Mar, la figura de su presidente, Espedito Cruz, es muy importante. Está siendo especialmente importante y con muchas alegrías las que nos está dando a nuestro pueblo con su barca a la torreña, embarcación con la que compite en la liga provincial de Jávega. También desde la tenencia de Alcaldía queremos seguir apostando y poniendo en valor la embarcación de Jávega como parte de nuestra identidad, de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Identidad de un pueblo como el de Torre del Mar, un pueblo ligado a la mar y desde su nacimiento hasta nuestros días. Muchas gracias. Quisiera invitar a todos los televidentes al acto que está anunciado para el día 29 de marzo en el que tanto Pablo Portillo como yo, Felipe Fogg, vamos a intentar trasladar a los asistentes un conocimiento siquiera aproximado porque hablar de la barca requiere mucho tiempo, pero un primer contacto para quien no la conozca, de la historia, de la trascendencia de esta embarcación única en su especie. Seguramente vendrán personas, vendrán descendientes de pescadores a los que tal vez no le digamos nada nuevo, pero la idea es dirigirnos a personas ajenas, en mayor o menor grado, a este interesante mundo de la barca de Jávega. Porque lo que tenemos claro es que para querer algo hay que conocerlo y mucho nos tememos que, sobre todo los más jóvenes, no están informados suficientemente de la trascendencia que para esta tierra, para toda la costa, para todo el rebalaje malagueño han tenido las barcas de Jávega. Si anteriormente significaron el sustento de muchas familias, hoy en día pues es una práctica deportiva única, de la que yo participo, aunque no compita por motivos ya de madurez, es una práctica deportiva única, como digo, que une a la tradición de la barca de Jávega, el trabajo en equipo y el contacto con la naturaleza. La verdad que esas tres características no se dan en ningún otro deporte, además siendo este deporte de remo en barca de Jávega oriundo de nuestra costa. Quiero decir con ello que creo que va a merecer la pena asistir y luego en el coloquio final poder incluso enriquecer lo que aportemos con las aportaciones de los asistentes. Muchas gracias. Gracias.